Considerado el gigante de la CONCACAF, la selección mexicana de fútbol buscará en la Copa Confederaciones Rusia 2017 conquistar su segundo título internacional, luego que su máximo logro fue en este mismo certamen en 1999. El tri es un habitual animador de diferentes justas internacionales, ya que de 20 copas del mundo ha participado en 16, además de haber sido el primer país en recibir dos torneos de esta índole. En las últimas seis ediciones, de Estados Unidos 94 a Brasil 2014, ha logrado superar la primera ronda, pero su tope han sido los octavos de final. El único gran logro que presume a nivel mundial es el campeonato de la primera Copa Confederaciones que se disputó con ese nombre en 1999 al derrotar en el Estadio Azteca a Brasil. Pese a que pertenece a la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol con CACAF, desde hace más de 20 años es invitado permanente a disputar la Copa América, certamen al que ha llegado en dos ocasiones a la final, Ecuador 93 y Colombia 2001, en las que cayó con Argentina y el cuadro cafetalero de manera respectiva, Notimex.